Duélale a quien le duela El jefe del departamento de la policía metropolitana de Washington, Robert Conti, confirmó que la víctima fatal es un adolescente. Y este, por favor, mira que tengamos el audio activado para que le demos play. Venga. Ahí está el video de eso. Venga. Este es el momento de la estampida. En el marco de esa estampida, repito, en el tiroteo del festival de Moachela en Washington, se produjo el saldo de un muerto y tres heridos. Otro tiroteo. Pero qué riñones, ¿no? ¿Cuándo van en el Congreso a concretar algo en el Congreso de los Estados Unidos? Vamos de inmediato, amigas y amigos, a revisar qué está pasando en las distintas regiones de Venezuela. Iniciamos el recorrido con Derlis Marchand Pérez en Caracas. Adelante, Derlis. Bienvenida. Buenos días y escuchamos tu reporte. Adelante. Hola, buenos días. En Venezuela el Consejo Nacional Electoral mantiene la vacante de la rectoría que ocupaba Tania de Melio, quien fue designada como magistrada del Tribunal Supremo que controla a Nicolás Maduro. El pasado 26 de abril, la asamblea que tiene en poder el Partido Socialista Unido de Venezuela designó a los nuevos magistrados y en la lista figuraba la ex-rectora Tania de Melio. Más de 50 días han transcurrido y se mantiene la vacante pese a que el artículo 13 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales establece que cada integrante del CNE tendrá dos suplentes provenientes del mismo sector que postuló al rector principal. En el caso de Adamelio, tiene como suplentes a Leonel Parica, quien fue incorporada a la Comisión de Participación Política, así como a Rafael Chacón. Perdón que me estaba tomando un traguito de café. Gracias, Madelín. Vamos con Madelín Palmar al Estado de Zulia. ¿Dónde está Madelín? Ya recuperadita. Qué bueno que está bien de salud. Adelante, Madelín. Hola, Miguel Ángel. Muy buenos días. En Saldo Rojo se encuentra la Universidad del Zulia, la máxima casa de estudios de aquí de la entidad. Y es que el déficit presupuestario que la condena el régimen de Nicolás Maduro junto a la situación económica y social que padece el país ha conllevado que la universidad tenga una gran deserción estudiantil, pero también por parte del profesorado que ha decidido simplemente abandonar la máxima casa de estudios de la región. Quienes aún resisten tienen el temor que la universidad sea cerrada, puesto que es la única universidad pública que aún se mantiene en pie aquí en la entidad zuliana. Mientras tanto, varias facultades se encuentran en cierre técnico debido a la precariedad de sus infraestructuras, así como también el colapso de los servicios públicos que hacen mella en la Universidad del Zulia. Miguel Ángel. Gracias, Madelín. Vamos de inmediato al Estado de Carabobo con Ruth Lara Castillo. Ruth, muy buenos días. Adelante, te escuchamos el reporte. Gracias, Miguel Ángel. Feliz semana para ti y para las personas que nos están acompañando hasta ahora. Desde Carabobo les comentamos que habitantes del norte de la capital del Estado, así como del eje oriental, han reportado fallas en el servicio eléctrico. Pero en el caso del eje oriental, una de las fallas que vienen reportando todos los fines de semana tiene que ver con el suministro de agua. Ellos aseguran que pasan hasta cinco y seis días sin el servicio. Y pese a las denuncias que han hecho ante la empresa hidrológica del centro, administradas del régimen de Nicolás Maduro, no hay solución a este problema. Señalan que en algunas oportunidades tienen que pagar entre 40 y 60 dólares por camiones cisternas para poder cumplir con las actividades cotidianas. Por otra parte, les comentamos que durante los últimos días se han registrado denuncias relacionadas con lo que sería el instrumento de la Oficina Nacional de Presupuestos de parte de trabajadores del sector público. Esto no cambia para esta semana. Se esperan protestas tanto de trabajadores del sector salud como del sector universitario. Miguel Ángel, volvemos contigo. Muchas gracias. Ruth Lara Castillo, desde Carabobo. Vamos a saludar a Gerardo Gersen. Primera vez que lo saludo, por lo menos yo, desde la entrevista. Gerardo, buenos días. Adelante desde Nueva Esparta. Buen día, Miguel Ángel. Gusto en saludarte en especial a todas aquellas personas que nos están sintonizando a través de la entrevista por EBTV. Y pues comenzamos este contacto informativo indicándoles que la problemática del agua sigue siendo uno de los dolores de cabeza para quienes habitan en el estado Nueva Esparta. Pues hay sectores rurales, más que nada, que no reciben el vital líquido a través de una tubería desde hace aproximadamente dos meses, en el mejor de los casos. Por cuanto, hay habitantes que han denunciado que han tenido que tomar agua directamente de riachuelos y ríos, así como para poder cocinar y lavar sus ropas. En este sentido, el presidente de Fede Cámaras, Jesús Irausquín, desde el estado Nueva Esparta, recalcó que de no solventarse este problema con la insuficiencia del agua puede traer problemas para las próximas temporadas vacacionales y escolares. Hay que recalcar además que hay habitantes que han tenido que apelar a cisternas cuyo costo son elevados, que oscilan entre los 60, 80 y hasta 100 dólares por cisternas. En otras informaciones, también en cuanto a los servicios básicos, hay sectores rurales que se les va la luz por más de dos horas. Asimismo, el internet en la isla de Margarita continúa siendo insuficiente. Miguel Ángel, con estas informaciones regresamos nuevamente a Solos Estudios en Miami. Gracias, Gerardo, y bienvenido, y mucho éxito para ti. Vamos con Ramón Vélez, nuestro querido Ramón desde el estado Lara. Muy buenos días. Abra la semana con su reporte, pues. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días para usted, a quienes a esta hora le sintonizan a través de la pantalla de EBTV. Nosotros comenzamos este reporte informativo desde el estado Lara en la región centro-occidental del país con lo que es noticia. Precisamente voy a comenzar con la destacada, y es que durante el fin de semana ingresó al hospital central de Barquisimeto, procedente del estado Yaracuy, un octogenario. Este tenía en su poder varios dediles de droga en su estómago, de acuerdo a el parte médico. Este paciente fue operado en el principal centro asistencial de la ciudad de Barquisimeto. Importante mencionar, para quienes nos ven a esta hora, que este procedimiento se llevó a cabo en el estado Yaracuy, luego de que el paciente ingresara a un hospital de esta región del país, alegando que presentaba un fuerte dolor en el estómago. Y los médicos, al notar la situación de lo que tenía en su poder, notificaron a las autoridades. El Ministerio Público en este momento lleva a cabo la totalización de la cantidad de droga que éste cargaba, que se presume que sean más de 30 dediles de distintas sustancias psicotrópicas. Parte de la información que manejamos desde acá, desde el estado Lara. Muchísimas gracias, Ramón Vélez. Vamos con Fabiola Niña al estado Táchira. Fabiola, muy buenos días, bienvenida. Escuchamos un reporte. Hola, Miguel Ángel, buenos días. Nosotros aquí en el estado Táchira, como estado fronterizo, por supuesto tenemos que hablar a esta hora de la mañana de lo ocurrido en Colombia en el día de ayer. Nosotros estuvimos en la frontera llevando todas las informaciones de cómo estaba el paso fronterizo en el momento en que estaba la frontera abierta, de cómo ir hasta el punto de la registraduría a ejercer el derecho al voto todos los colombianos que viven en Venezuela, posteriormente, bueno, ayer el despliegue militar y policial en la frontera, el cierre por parte de Venezuela de los puntos de control que están en la carretera que va hacia la frontera. Bueno, ya en el día de hoy con los resultados, sabemos que el nuevo presidente electo de Colombia es Gustavo Petro. Pero aquí en el estado inmediatamente se supo la información. Lo único que se comentaba es que respete la promesa que hizo en campaña. La habían hecho los dos, tanto Gustavo Petro como Rodolfo Hernández, de abrir la frontera. Petro aseguraba que inmediatamente de asumir la presidencia en el mes de agosto, iba a dar información al respecto de la frontera, si se abría el mismo día. Bueno, los dos estaban diciendo lo mismo y eso es lo que se está esperando en este estado fronterizo. Y por supuesto, respetar la decisión que tomaron los colombianos, a pesar de que hay opiniones encontradas, algunos rechazan la decisión que tomaron los colombianos, comparan lo que acaba de ocurrir en Colombia con lo que ocurrió en Venezuela. Pero en estos momentos lo único que le tenemos que desear a Colombia es mucha suerte y que de verdad hayan tomado la mejor decisión. Esta es la información que tenemos a esta hora. Con ella regresamos contigo a los estudios en Miami. Gracias Fabiola. Oíste Google Boy, anímate, anímate. Jesús Albino cierra la ronda desde el estado Anzuategui. Muy buenos días Jesús, adelante con tu reporte. Jesús. Hola, buen día. Un nuevo derrame de crudo afectó las costas de Puerto Píritu en el estado Anzuategui durante este fin de semana. Los pescadores señalan que este tipo de accidentes son constantes y son provenientes del criogénico José Antonio Anzuategui de la ciudad de Barcelona. Recordemos que toda esta zona costera está afectada por diferentes incidentes que han venido ocurriendo en este complejo criogénico, uno de los más grandes de América Latina, pero que aparentemente tiene algunos problemas debido a que son constantes los derrames de crudo o de algunas sustancias químicas que llegan hasta las costas, afectando la pesca, afectando a las especies marinas que allá habitan y también causando un impacto ecológico según los mismos pescadores. Es la información que tenemos desde el oriente de Venezuela. Continuamos los estudios en Miami. Muchas gracias Jesús Albino y al resto de corresponsales en sus distintas regiones de trabajo. Que se vea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los bendiga, que tengan una feliz semana, excelente día. Nosotros nos vamos a Gran Pollo. Sí, señores, Gran Pollo. Allí tienen ustedes el menú del desayuno, pero vamos a ver la gran... ¡Ay, Dios mío, qué rico! ¡Qué sabroso! Como ayer trabajamos hasta tarde, no hubo comida. Luego me provocan estos platillos. Vengan ustedes a disfrutar el pollo en brasa más delicioso. Además, también tienen degustaciones que los transportarán a Venezuela. Arepitas con nata, yuca frita, cachapas, patacones, pequeños, cochinos, fritos y más. Les recomiendo no perderse su happy hour de bebidas con la mejor selección de vinos y cocteles. Sangría, margarita, cocoloco y piña colada. Gran Pollo está ubicado en el 7890 Norwest, calle 52 de la Ciudad de Oral. También pueden llamar al 786-333-3299 y preguntar por los exquisitos platillos de Gran Pollo que te espera con sabor a Venezuela. Al regreso, amigas y amigos, estaremos conversando con Gustavo Azúcar. ¡No se muevan de ahí! Duélale a quien le duele.